El Periódico Tuvimos que Tratar por atrás, por adelante Luego por atrás, levantar el carro Y luego Ricardo nos pusimos a acuerdo Y jalamos la transmisión hasta ponerlo en un lugar Ya donde era Bueno, hasta que finalmente lo pusimos Me alegra mucho que hayas llegado Porque yo estoy ya citando a los carros Para la actividad de Alcona Y tengo más o menos Planeado que vamos a hacer Una caravana Y cuando estés ahí en Alcona Tú ya te encargas del parqueo Hablar con Fernando y con los demás pilotos Para hacer un trompo Ahí Para darle un poco de emoción a eso Da un Incentivo para la gente Un valor añadido, llámese Claro, no, no, el objetivo es ese Fernando es el principal Y si otros se quieren inscribir, bueno Yo creo que no va a haber ningún problema Dale, vamos ahí Un salto En el próximo Juntos Fade